Hola amiguitos, yo soy Marcos y Jessy, acompáñennos a un día de diversión en Altama, vengan, vengan Bienvenidos a Smart Trampolin, acompáñennos a divertirnos, vengan Marcos, vamos a hacer un reto, el que enlaza el cubo más alto es el que gana, va El mejor día del niño en Smart Trampolins Acompáñennos al siguiente lugar Ya estamos en Smart Riders, Jessy, unas carreritas ¡Sí! Jessy, ¿Quieres más diversión en Altama? ¡Sí! ¡Acompáñennos al próximo video!